Saludos para todos los que no pudieron venir y para que estuvieran aquí, pero aquí nos echamos una con ustedes. Hay al otro, hay rotulés, les mandamos la película por ahí. Y aquí porque era, hay mil millones de personas. ¡Gracias! ¡ colonias! ¡Gracias! 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 Es colina, cabrón, cabrón, cabrón. Gracias, compañero. Ay, mire, cuñado, ahorita vamos a poner este... Reforma sorpresa para verlo, ya. Música 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 Música